Es muy bueno estar de vuelta aquí esta mañana Quiero agradecer a Martín por ser mi voz doblada al español ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por lo que Dios está haciendo en sus vidas, en sus familias, en su matrimonio? Pues bien, Dios tiene todavía más para nosotros el día de hoy y en el futuro Y nuevamente queremos agradecer al Pastor David a toda la familia Ingman por su liderazgo y su amistad todos estos años Cuarto aplauso con Pastor David y familia Nos amamos Sientese por favor I'm going to speak in Spanglish this morning Voy a hablar en Spanglish esta mañana Es un gozo compartir siempre la palabra y vamos a dividir esta mañana en algunas partes Vamos a seguir hablando acerca de ponernos fuertes, fortalecer nuestra familia, nuestro matrimonio Y vamos a enfocarnos en dos áreas, vamos a dividir la primera parte en cómo fortalecer la familia Y la segunda parte va a ser algunas cosas prácticas acerca de los hijos, de la crianza de los hijos Y nuestra oración en esta mañana es que Dios les dé cosas prácticas y revelación del Espíritu Santo que ustedes puedan aplicar en sus vidas y en sus familias Tal vez no se acuerdan todo lo que aprendimos ayer pero hay algo que el Espíritu Santo puede poner en sus corazones para que ustedes apliquen y que ustedes van a recordar por siempre Cuando escuchamos la palabra de Dios no solamente nos motiva para sentirnos mejor Nos motiva para cambiar Y el cambio involucra un cambio en nuestras vidas, algo que debemos hacer en nuestras vidas diferente Lo peor sería que usted venga a este seminario, salir de aquí y que usted no haga nada al respecto de lo que aprendió You might even say, Amen Pastor Look, usted diga muchas veces, Amen Pastor But your Amen should lead you to do something in your life Pero su Amen tiene que motivarle a usted para que usted haga algo al respecto de lo que está escuchando You might say, Amen, and your wife is wondering, is he really going to change Puede que usted diga, Amen, y su esposo se está preguntando, ¿realmente va a cambiar? Or you might say, Amen, and your husband is wondering, is she really going to change O tal vez mujeres digan, Amen, y el esposo está preguntándose, ¿realmente va a cambiar? La palabra dice que la fe sin obras es fe muerta Y también nos dice que la fe se incrementa y crece oyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios Así es que el proceso de la fe es escuchar lo que Dios dice Allowing it to do something in our lives Dejar que haga algo en nuestras vidas And then it's demonstrated in our life Y luego se demuestra a través de nuestras vidas y acciones So that's our prayer today Así es que esa es nuestra oración hoy That the Holy Spirit would speak to you Que el Espíritu Santo le hable That would lead to change in your life Y esto va a causar, va a provocar un cambio en sus vidas So why don't we pray as we look at the Word of God And recap some of the things we talked about last night And then look at what God has for us today Entonces oremos mientras revisamos un poco de lo que vimos ayer y seguimos adelante How many of you are ready to receive from God today? ¿Cuántos están listos para recibir de Dios hoy? In the balcony, are you ready to receive from God? Los de las gradas, ¿están listos para recibir de Dios? I see you back there Yo les veo Let's pray Lord, we thank you for this time that we have together Dios oramos por este tiempo que tenemos juntos Y oramos por el poder de tu palabra Y a través de la presencia de tu Espíritu Santo Que tú nos retes y nos animes del día de hoy Y que cada persona aquí sea equipada para alguna área de su vida Y que haya aplicaciones prácticas a través de la palabra que está siendo predicada Holy Spirit, we pray for healing today Espíritu Santo, oramos por sanidad We pray for revelation knowledge Oramos por esta revelación And we pray that you would transform us into your image Y que tú nos transformes a tu imagen In Jesus name En el nombre de Jesús Amen Amén Así es que anoche hablamos acerca de algunos ingredientes que necesitamos para fortalecer nuestros matrimonios Y solo queremos resaltar algunas cosas antes de movernos a lo siguiente que es fortalecer la familia Sara, what are a few of those things that we talked about after service that we want to just highlight this morning Sara, cuáles eran algunas de esas cosas que queríamos resaltar esta mañana Well we talked about demonstrating love and respect first of all Primero que nada hablamos acerca de demostrar amor y respeto We talked about continuing the romance in your marriage Hablábamos de continuar con el romance, avivando la llama del romance en nuestros matrimonios All the women said amen Y las mujeres dijeron If you weren't there last night, I want to encourage you to watch the replay Si no estuvieron aquí anoche, miren el video nuevamente And then we talked about learning to fight right Y también hablamos acerca de cómo pelear correctamente And conflict resolution Y cómo resolver los conflictos A few of the things we didn't mention last night that I wanted to just mention before we get into talking about the family Algunas cosas que no mencionamos ayer pero que voy a mencionar antes de seguir adelante con la familia One of the things that causes a lot of fights sometimes in marriage is money Una de las cosas que causan muchas peleas en las familias, en los matrimonios es temas de dinero And people's different perspectives on money and spending Las diferentes perspectivas que los cónyuges tienen acerca de cómo invertir, cómo gastar, cómo ahorrar Manejar el dinero One of the couples in our church was at a point where they were ready to get a divorce Because of all the conflicts they were having in regards to how they were managing money Una de las parejas de nuestra iglesia estaba a punto de divorciarse por conflictos que tenían que ver cómo manejar el dinero And as a last ditch effort they decided to sign up for a financial planning course together Y una de las cosas últimas que hicieron para salvar el matrimonio fue inscribirse en un curso de matrimonios financiero De salud financiera, de cómo manejar el dinero Y mientras tomaron este curso de finanzas Ellos empezaron a cambiar Empezaron a hablar de cómo iban a hacer un presupuesto De cómo iban a pagar sus deudas Y sobre un periodo de tiempo realmente esto fue lo que salvó sus matrimonios Y terminaron comprometiéndose nuevamente el uno con el otro y enamorándose aún más que antes Y una de las cosas que usted puede hacer para mejorar su matrimonio o salvar su matrimonio, si es el caso Es tomar un curso de finanzas juntos, de cómo manejar bíblicamente las finanzas Y tal vez cambiar de hábitos o tal vez hacer, no tener tantas cosas Si vive una casa grandísima que no necesita, múdese a un lugar más pequeño Porque lo más importante es mantener su matrimonio en unidad y con fortaleza Y una de las cosas donde cerramos la puerta a la contienda es cuando estamos en acuerdo el uno con el otro Otra cosa que nos ha ayudado en nuestra comunicación es aprender esto de los cinco lenguajes del amor Si tienen ese gráfico pueden ponerlo en la pantalla por favor Pero aprender a cómo es que nuestro cónyuge recibe, cuál es su lenguaje de amor nos va a ayudar a poder amarles de la mejor manera Esto está basado en un libro de Gary Chapman que se llama Los Cinco Lenguajes del Amor Y hay una prueba, un test gratis que ustedes pueden tomar con sus esposas, sus esposos en línea Para que ustedes identifiquen cuál es su lenguaje de amor Pero esto es una herramienta que realmente nos ayudó en nuestra comunicación Tomamos esta prueba y nos descubrimos que hay cinco lenguajes del amor Son las palabras afectivas del tiempo que podemos pasar juntos, tiempos de calidad Actos de servicio, contacto físico y regalos Y descubrí que uno de los lenguajes del amor de mi esposo, de los más que están más arriba Eran actos de servicio y palabras de afirmación A mí realmente me gustan los cinco A mí realmente me gustan los cinco Me gustan regalos, actos de servicio, palabras de afirmación, physical touch ¿Cuántos varones están ahí? Todos estos lenguajes son importantes Pero para mí, uno de mis prioridades dentro de estos lenguajes es el tiempo de calidad Había un tiempo en nuestros matrimonios que él estaba trabajando tanto Y él pensaba, yo le estoy dando mi amor Pero en realidad no teníamos tiempo de calidad juntos Así es que tuvimos que hablar, comunicarnos bien Para poder entender cuál es la necesidad de la otra persona Y cuál es el lenguaje que ellos necesitan recibir Démosles un ejemplo de esto Esto fue hace algunas semanas Estaba ocupado haciendo algunas cosas y pensé Voy a hacer algo lindo para mi esposa Había estado trabajando, viajando por algunas semanas Traje algunos regalos para ella Y dije, ella va a estar tan emocionada Flores, chocolates Un regalo precioso Mucho So I give her the gifts, I give her the flowers Le di todos estos regalos Y ella dijo, gracias Permiso? Solo gracias? No, I love you so much Oh, this is amazing No me dijo Hey, esto es tan maravilloso Muchísimas gracias She said, the flowers are nice The gifts are okay Dijo, están bonitas las flores Están bien los regalitos She said, but what I really want to do Pero lo que realmente necesito y quiero Is I want you to spend time with me Es que inviertas tiempo conmigo Can we just go eat and talk And can you just spend more time with me this week? Podemos salir a comer y pasar tiempo juntos And I thought, I'm doing the best I can I got her all these wonderful gifts Yo dije, yo estoy haciendo lo mejor que puedo Estoy trayéndole todos estos regalos bien lindos And those are important too Y esos son importantes también But the way that she really wanted to receive love Was spending more time together Pero la manera en que ella necesitaba recibir amor Es a través del tiempo que podíamos pasar How many married people have ever been there before? ¿Cuántos casados han estado en ese punto alguna vez? So this is important Esto es importante Because in your mind You may be giving them the love That you think they need Porque en su mente Usted puede estar pensando Que les está dando lo que ellos necesitan But since people give and receive love differently It's important to understand In those moments What are they actually looking for? Pero ya que las personas reciben Y dan amor de una forma diferente Es importante entender Qué es lo que esa persona Su cónyuge necesita en ese momento You see all of us need love From our spouse In our marriage relationship Todos necesitamos amor De parte de nuestro cónyuge En nuestra relación matrimonial But you need to be in tune With the Holy Spirit To what's going on In that season In that moment So they can actually receive the love That you're trying to give Necesitamos estar sensibles Al Espíritu Santo Para saber Qué es lo que Nuestro cónyuge Necesita en ese momento En esa estación de la vida And this is what I think Is really important In this concept Of communication And growing And understanding love Yo creo que esto es algo Muy importante En este concepto De comunicación Y de estos lenguajes Y de crecer en nuestro amor So if you're like me men Así es que hombres Si ustedes son como yo Don't just do What you think Is important for you No hagan lo que Ustedes piensan Que es importante A sus ojos Desde su punto de vista The Bible tells us That love Prefers one another La Biblia nos dice Que el amor Es poner primero al otro Sometimes as men We can do our part Thinking Well I did my part And they just need To deal with it A veces como hombres Podemos pensar No yo ya hice mi parte Y allá ellos Yo ya hice lo que Tenía que hacer But if you want to have A strong marriage relationship You need to understand How your spouse is doing How they're feeling And what they're thinking Pero usted Si usted es una persona Que está interesada En hacer crecer En fuerza su matrimonio Usted necesita entender Que es lo que Su esposa Su esposo está sintiendo Que es lo que necesita Para que usted pueda Proverlo You'll learn how To strengthen Your marriage Y de esa manera Va a aprender A fortalecer Su matrimonio So we felt That was important As we get to What we're talking About today Sentimos que eso Era importante Antes de Seguir con lo que Vamos a hablar hoy In having a strong Family Say strong family Para poder tener Una familia fuerte Diga conmigo Familia fuerte Several years ago We were living In Hong Kong At the time Hace algunos años Estábamos viviendo En la ciudad de Hong Kong And we were about To move back To the US Y estábamos a punto De volvernos A vivir a Estados Unidos So we went To this market And we were buying Different items To take with us Back to the USA Y estábamos en un mercado Comprando cosas Para traer con nosotros De vuelta a Estados Unidos Y una de las cosas Que compramos Fue una pintura De la ciudad de Hong Kong Un lienzo Era una acuarela Bien linda De la ciudad Compré este lienzo Con la pintura Le enrollamos Y nos llevamos A la casa Y cuando llegamos A Estados Unidos Cogí el rollo Con el lienzo Le puse en mi oficina Y se quedó ahí Por años Esa pintura No me estaba haciendo Nada Ningún bien Ahí enrollada Y en el closet No estaba Con ningún propósito Pero una vez Que cuando yo estaba De viaje Mi esposa encontró Este lienzo Esta pintura She took it To the store And she put it In a frame La llevó A un lugar Donde ponían Marcos A las pinturas Y luego Trajo de vuelta Esta pintura A la casa Y puso Este cuadro En mi oficina Y llegué De vuelta De mi viaje Y vi esta pintura Tan bonita En mi pared Y me di cuenta Y me di cuenta Que por años Había tenido Esa pintura Guardada Pero lo que le hacía Falta Era un buen Marco Porque el marco Yo les comparto Esa historia Con ustedes Porque quiero Retarles a ustedes Mientras hablamos De familias Que ustedes piensen En las palabras Que ustedes hablan Como este marco Dios le ha dado Una familia Pero ahora Es su responsabilidad De enmarcar Su familia Con las palabras Que salen De su boca Sus palabras Son como este marco Que traen estructura Que traen estabilidad A su casa A su familia La palabra de Dios Dice que Sus palabras Tienen poder Tal vez usted piense Bueno mis palabras No creo que hagan Tanta diferencia En la vida de alguien Sus palabras Pueden aportar Con esa estructura Y esa estabilidad Que su familia Necesita Sara Hemos aprendido esto Por los años Y hemos puesto En práctica Este principio En nuestra familia Sobre el poder Ver de nuestras palabras Y queremos animarles A hablar vida Sobre sus hijos Sobre su familia Sobre su matrimonio Segunda de Corintios 3.14 Se dice Que el espíritu De fe Es creí Por lo cual Hablé En lugar de hablar Palabras negativas Palabras de muerte Palabras de destrucción Necesitamos aprender Necesitamos aprender A hablar palabras De vida De fe Sobre nuestros hijos Sobre nuestra familia Y matrimonio Había una vez que estábamos Volando A través de En el avión En camino a Asia I looked over And my little boy Who was three and a half At the time Stopped breathing Y regreso a ver Y mi hijo Que en ese tiempo Tenía tres años y medio Había dejado de respirar Sus ojos Se le fueron Para atrás Se puso azul Y había dejado De respirar We didn't know What was happening So we quickly Began to do CPR On him Y empezamos a hacer Resucitación Cardiaca Y no estaba funcionando Y nos dieron Un tanque de oxígeno Y le pusimos oxígeno Finalmente Empezó a respirar Nunca habíamos visto Que esto sucediera Antes Lo estabilizamos Pero cuatro horas Después todavía Estábamos en el avión Sucedió otra vez And I knew The word of God Y yo sabía La palabra Yo sé la palabra De Dios So I began To speak In the name Of Jesus Y empecé A hablar En el nombre De Jesús Life Over Isaac Vida Sobre mi hijo Isaac I began To declare Scriptures Like he will Live and not Die to declare The works Of the Lord Empecé A declarar Escrituras Como que Él vivirá Y no morirá Para declarar Las obras Del Señor And so That second time We stabilized Him again And then once We arrived We rushed To the hospital Por segunda vez Lo estabilizamos Y cuando llegamos Lo llevamos Al hospital Enseguida And what had happened Was he started To have seizures Lo que sucedió Es que estaba Teniendo convulsiones And he had Never had this Before Y nunca había Pasado esto Antes So he began To get Several tests Taken at the doctor And they said He could have Long term seizures Le hicieron Le hicieron Algunas pruebas Algunos exámenes En el doctor Y dijeron Ahí que iba A tener Lo más probable Es que iba A tener De ahí en adelante Iba a tener Convulsiones They gave us A negative report Ellos nos dieron Un reporte Negativo But I began To speak The word of God Over Isaac And I began To declare Life over him And healing In his body By Jesus stripes But it was About a month Where he was Still in this Condition Where he was Having seizures And very weak In his body So we were In and out Of the hospitals Entrábamos Y salíamos De los hospitales By the end Of the month I was exhausted As a mother Para el final De ese mes Ya como mamá Yo estaba exhausta I was fighting In prayer I was taking care Of him And concerned About his Every move Estaba preocupada Estaba peleando En oración Estaba junto a él I cried out To the Lord I said Lord We need answers We need a miracle Yo clamé Al Señor Le dije Señor Necesitamos respuestas Necesitamos un milagro And the Lord Spoke to me He said Sing Sarah Sing Sing What? Is that it? I need a little More than that Jesus The Holy Spirit Said sing So I began To just lift up My hands While I was all Alone in that room With Isaac And our little baby And I began To declare The word of God And I began To declare The word of God I will sing praise I will sing praise No weapon formed No weapon formed Against me shall You can sing with me No weapon formed Against me Shall remain Ninguna arma forjada I will prosper I will declare I will declare God is my victory And he is here God is my victory And he is here As I began to sing As I began to worship The Lord My eyes got off My circumstance And on to how big God was Mientras cantaba Mis ojos se quitaron De mi prueba De mis circunstancias Y se pusieron en Dios And strength Began to rise up Again in my heart Y se levantó Fuerza dentro De mi corazón Where I had felt Weary and weak And ready to give up All of a sudden God began to infuse Faith and strengthen me Mientras estaba cansada Y estaba lista Para darme por vencida Dios inyectó Esta fuerza Y esta fe Dentro de mí And I began to Take out the word Again out of my mouth And I began to use The sword of the spirit Y empecé a usar La espada del espíritu Y empecé a hablar Y declarar la palabra Do you know The words on our lip Is a weapon Against the enemy Ustedes saben que Las palabras de Dios En nuestros labios Son una arma En contra del enemigo Ephesians 6.17 Says the word On our lips Is called the rainbow word That means The spoken word of God Ephesians dice Que nuestra La palabra de Dios En nuestras bocas Es la palabra rema Es nuestra arma En contra del enemigo It is a sword Against the enemy's attack Es una espada En contra del ataque Del enemigo We know we live In a fallen world Sabemos que vivimos En un mundo caído We know the enemy Is trying to attack People on every side Sabemos que el enemigo Quiere atacar A las personas Por todos los lados But I would encourage you Greater is he That's in you Than the enemy That's in this world Pero quiero animarles Más grandes Del que está en usted Que el enemigo Que está en el mundo You have power On the inside of you Usted tiene poder Dentro de usted The same spirit That raised Christ From the dead Lives in you El mismo espíritu Que levantó a Jesús De los muertos Vive dentro de usted And Christ has given us Authority Over the works Of darkness Y Jesús nos ha dado Autoridad Sobre las obras De las tinieblas So as moms As dads I want to encourage you Take authority With the words Of your mouth Y como papas Y como mamas Yo le animo Tome autoridad Con las palabras Que Dios le da Take authority Over your home Tome autoridad Sobre su hogar Begin to speak I bind strife I bind sickness I bind every evil work Empiece a declarar Empiece a atar Toda contienda Toda lucha Toda palabra negativa As I began to speak The word over Isaac I got peace In my heart Mientras empecé A declarar La palabra de Dios Sobre Isaac Empecé a llenarme De paz En el corazón And the Lord Just settled my heart Knowing that He was working On our little boy And after I prayed All of a sudden The Lord began To give me Practical things To do Y después de orar Dios empezó A darme Cosas prácticas Para que yo haga Every one of you Have the Holy Spirit As your helper Cada uno de ustedes Tiene al Espíritu de Dios Como su ayudador Y el Espíritu Santo Nos puede mostrar Tanto cosas espirituales Como cosas naturales Que podemos poner en práctica Así es que hice lo que el Señor Me guió a hacer Y esa semana Isaac Empecé a correr Empezó a pedir alimento Lo cual no había hecho And he never had a seizure That's how we frame That's how we frame That's how we frame our family Así es como Enmarcamos Nuestras familias Amen How many receive that? ¿Cuántos lo reciben? I want to challenge you As you're hearing this Even if you're in a season Where you don't have A family yet Quiero retarle Mientras usted escucha esto Y tal vez usted Todavía no tiene una familia If the scripture tells us That we believe something And we speak it We should begin to speak Before we see it La palabra nos dice Que debemos Hablar lo que estamos viendo En fe Entonces por eso Debemos empezar a hablar Aun cuando todavía No lo veamos If you're single You begin speaking What you're believing for Before you get married Si usted es soltero Empiece a hablar Aquellas cosas Por las cuales usted Está creyendo Aun antes de estar casado If you're married And you don't have children You begin speaking What you're believing For your children In the future Empiece a hablar en fe Las cosas que usted ve Que Dios tiene para usted Para sus hijos And this isn't just Good ideas Y esto no es solamente Una buena idea We get a hold Of the promises of God Nosotros tomamos Las promesas de Dios And we believe Those in our heart Las creemos En nuestro corazón And we confess What God says Out of our mouth Y confesamos Lo que Dios nos pone Para creer Y lo hablamos Lo declaramos Con nuestra boca Now the enemy Will try to deceive you In your life Ahora el enemigo Va a intentar Engañarle a usted To just hold back What you say Speak what you feel Entonces al final de cuentas Usted va a terminar Hablando lo que usted Siente We'll just feel Defeated So we speak Defeated Y a veces sentimos Desánimo O derrota Y vamos a hablar eso We'll feel sick So we just talk About the sickness Vamos a sentirnos A veces enfermos Y vamos a hablar Solo de la enfermedad We'll just feel Discouraged So we just talk About discouragement Vamos a sentirnos Desanimados Y vamos a empezar A hablar Solo de desánimo Anyone can just Speak what they feel Todos podemos Hablar lo que sentimos But you are not Like anyone Pero no somos Como todo el mundo You are not Just like An ordinary Average person Walking The streets Of Quito You are a child Of the Most High God You are a son And a daughter Of the King You have been given The word of God You have been given The presence of God And you are a part Of the house of God So when you leave From this place You don't just Look at the weather And let the weather Determine how you are Going to feel No miremos al tiempo Al clima Y dejemos que eso Determine Cómo nos sentimos Oh it's raining today I don't feel so good Está lluvioso Me siento un poco Bajuleado Está frío el día de hoy Oh I don't feel so happy No me siento tan feliz Ah it's too hot today I don't feel so happy Ah que calor hace No me siento cómodo No me siento feliz Too many people Allow the weather To dictate how they feel Mucha gente Dejan que el clima Dicten como Me siento And then they speak it Out of their mouth Y lo hablan Lo declaran Did you know That God calls you blessed Sabe que Dios Le llama a usted Bendecido Maybe you didn't know that I better ask them I'm over here God calls you blessed Dios les llama Bendecidos You're the most Blessed people On the face of the earth Ustedes son los más Bendecidos Sobre la faz de la tierra Because you are God's people Porque son el pueblo De Dios The Bible says Everything you put Your hand to Prosper La Biblia dice Que todo lo que Ustedes toquen Va a prosperar It doesn't matter What it looks like Right now No importa Como se vea En este momento Your family May be all Messed up Right now In the natural You may not Have children Or your children May not be Serving the Lord Tal vez no tenga hijos O tal vez sus hijos No están sirviendo al Señor Your money may be Messed up Your marriage May be messed up Tal vez sus finanzas Están hechas pedazos Tal vez su matrimonio Está hecho pedazos Tal vez eso sea Su situación actual Pero no empeore las cosas Hablando cosas negativas Sobre una situación Que ya de por sí está mal Empiece a contrarrestar La situación natural Con la palabra de Dios Que ha puesto en su corazón Mi familia es bendecida Mi matrimonio Mi matrimonio Es bendecido Mis hijos son bendecidos Mi dinero es bendecido Cuando usted empieza a hablar Lo que Dios dice En lugar de hablar Lo que usted siente Las cosas empiezan A cambiar Y no solamente Su situación cambia ¿Sabe quién también cambia? Usted cambia Levanta su mano derecha Levanta su mano derecha Y diga esto ¿Está bien? A veces hago pedazos Las conjugaciones Pero creo que Me fue bien ahorita Levanta su mano derecha Otra vez Y diga Las palabras de mi boca Las palabras de mi boca Tienen poder Tienen poder Estas no son solamente Buenas ideas Estas no son solamente Buenas ideas Usted se asombraría How things can change Just by simply Changing the direction Of your speech ¿Cómo pueden cambiar Las cosas Solamente cambiando La dirección De sus palabras I learned this As a young person Aprendí esto De muy joven My pastor Who later Became my father-in-law Mi pastor Quien después Fue mi suegro Who was Sarah's father As a young person I remember He would come To our Christian school Cuando yo era joven Él venía Al colegio Donde yo estudiaba Era un colegio cristiano Now for many years Growing up I had a reputation That wasn't about Always following the rules Y cuando yo estaba creciendo Y era joven No tenía una muy buena reputación Era medio Vándalo Medio Terrible I would get in trouble A lot Me metí en problemas Muy seguido But my father Knew I should be In the Christian school Because it was A good environment For my life It wasn't because I was always Acting like a Christian No era porque Siempre estaba Actuando cristianamente And I would get in trouble And then I would Go see the principal And I would go back To class And the pastor Knew this And I would hang around People who were like me Y yo estaba Juntándome con chicos Que eran así Problemáticos como yo But you know What really impacted me Several times When I was a young person Pero sabe que es lo que Me impactó Varias veces Cuando yo estaba Creciendo En el colegio The pastor Would walk The aisles Of the school Just every now And then To talk to the students De vez en cuando De vez en cuando El pastor Pasaba por los pasillos Del colegio Para hablar con los estudiantes Now he knew I would get in trouble Él sabía que yo Me metía en problemas But when he looked at me And he spoke to me Pero cuando me veía Y hablaba conmigo He didn't say Oh you're the troublemaker No me decía Ah tú eres el problemático He didn't say Are you doing The right thing today No me preguntaba Estás haciendo lo correcto hoy I heard you got In trouble yesterday Cuché que te metiste En un lío ayer He would walk up To me and all my friends Él caminaba Donde estaba yo Y todos mis amigos And he would say You are mighty men of God Él me decía Tú eres un hombre De Dios poderoso You are doing What God has called you to do Tú estás haciendo Lo que Dios te ha llamado a hacer You're going to do Something great For the kingdom of God Tú vas a hacer Cosas grandes Para el reino de Dios That was completely Opposite To what was happening In the natural Es un contrario Totalmente A lo que estaba sucediendo En lo natural And at first I thought He's crazy Al principio Pensé Este hombre está loco He just called me A mighty man of God No dijo Que soy un hombre De Dios Poderoso I barely know Who God is Casi ni sé Quien es Dios I mean I heard of him But I'm not really Serving him But later on In life I realized What he was doing But después En la vida Me di cuenta De lo que Él estaba haciendo Él estaba plantando Semillas En nuestros corazones Seeds of righteousness Semillas Semillas de justicia Semillas de piedad Semillas de impacto Para el reino de Dios Y la Biblia dice Que la palabra de Dios No regresa a él vacía Así es que cuando usted Plante esas semillas En su familia Cuando usted Plante esas semillas En sus hijos Cuando usted Plante esas semillas En su futuro Es increíble Lo que Dios Empieza a hacer Cuando él empezó A ver esas cosas Me empecé a dar cuenta Necesito cambiar ¿Y saben qué? Empecé a cambiar Now to you It may just be words Tal vez para usted Solamente sean palabras But those words That were spoken Over my life They changed my life Pero esas palabras Que fueron habladas A mi vida Cambiaron mi vida Y quiero retarles El día de hoy Piense en esto Por un momento Si las palabras Que han estado Hablándose Sobre su vida Se convirtieran En una realidad El día de mañana ¿Cuál sería Esa realidad? Si las palabras Que usted está hablando Hoy sobre su vida ¿Cuál sería La realidad Que producirían mañana? ¿Cuál sería La familia If you just Examined The words You've spoken Over your family? ¿Cómo se vería Su familia Si usted empieza A examinar Las palabras Que está hablando Sobre su familia? ¿Cómo se verían Sus hijos? De esto es Lo que estamos hablando Así es como Enmarcamos Nuestras familias Con la palabra De Dios Y a veces Pueden ser La diferencia Entre la vida And death Blessing Or cursing Y a veces Tengo una lista Tengo una lista De versículos En la aplicación Del teléfono Que yo hablo Constantemente Sobre mi familia Sobre mi esposo Sobre mis hijos Scriptures like Isaiah 54 13 My children Will be taught Of the Lord And great Will be their peace Palabras como We have to call I was his youth He was his youth And she said And she said I'm believing The report Of the Lord That he is healed She said Would you come over And pray with me And my husband And over my son For healing In his leg In his knee Podrías venir Y orar con tu esposo Y con mi esposo Para que Dios Sane la rodilla De mi hijo So we went over To his house And when I walked in She had a huge banner That said Jonathan Nunez Y cuando llegamos A la casa para hablar Había un banderín Que decía Nuevas rodillas Para Jonathan I said What is this? Yo pregunté ¿Qué es esto? She said I've renamed him Yo le puse Un nombre nuevo I now call him Jonathan Nunez Le puse como nombre Jonathan Nunez God is giving him Nunez In the name of Jesus She was calling Those things That be not As if they were Even though She was a very educated She was in the medical field She said I believe God's word is greater Than even any negative report That I see In the natural So I said I'm coming into agreement With your faith For healing We prayed And two weeks later They went to the doctor And the cancer Was gone It was a miracle Amen Come on Let's give God praise Miracles still happen today Los milagros Los milagros siguen sucediendo El día de hoy He is the healer Él es el sanador What he did Two thousand years ago He can do today Lo que él hizo hace dos mil años Todavía lo puede hacer And so I want to encourage you If you get a negative report Or if you Are having You know A son or a daughter That's far from God Begin to call them back Amen We have to speak life Over our families Amen Amen I want to encourage you To don't let your previous experience Dictate your future confession Quiero animarle A que no deje Que sus experiencias pasadas Afecten su confesión futura Sometimes because We've seen something In the past Or experienced something We just confess That's what it's going to be like A veces Porque hemos visto cosas En el pasado Empezamos a creer Que es lo mismo Que va a suceder En el futuro We don't always know Why something didn't happen But we can confess What we're believing For the future Amen No siempre podemos entender Por qué algo sucedió Pero siempre podemos creer Para que las cosas Que Dios nos ha hablado Sucedan En el futuro You know Now it was Almost 15 years ago My father-in-law Passed away from cancer Hace 15 años Casi mi suegro Murió de cancer I don't know How or why Are all the questions On why he didn't get healed Yo no tengo las respuestas A todas las preguntas De por qué Dios No lo sanó But I don't allow My experience To dictate What I believe Pero yo no dejo Que mi experiencia Dicte lo que yo creo I allow the word of God To determine What I believe Yo dejo Que la palabra de Dios Determine lo que yo creo And you know I've seen so many people He healed of cancer Over the last 15 years Just a few weeks ago I was in a church That I had went to Several months ago Hace unas pocas semanas Volví a visitar Una iglesia Que había ido Hace algunos meses And a lady Comes up to me And she says Do you remember me Y una señora Se me acerca Y me dice ¿Me recuerdas? I said No recuerdo She said You prayed for my friend Out in the lobby After service Y me dice ¿Tú oraste por mi amiga Allá afuera En el lobby Después del servicio I said Okay That's wonderful Y dije Ah que bueno She said No My friend Had cancer No No entiende Mi amiga Tenía cáncer She wasn't even In the service That day Y ni siquiera Estaba en el servicio Ese día Pero en las oraciones No hay distancia Y no hay distancia Para el poder de Dios Y para su confesión I said Okay What's the testimony? She said Well I want to tell you After you prayed She went to the doctor Quiero decirle Que después de que usted Oró Ella fue al doctor And they determined She's 100% Cancer free Y le dijeron Que está 100% Sana In just a matter Of a few weeks En unas pocas semanas I didn't know The lady's name I didn't know Her story I just declared The word of God You see God can turn around Any situation God can turn around Family situations In Mark chapter 5 There's the story Of Jairus And his daughter Who was sick He came to Jesus He interrupted Jesus' ministry One day And he said If you will just come My daughter Will be healed He spoke something Out of his mouth That he was believing To happen in the future Jesus didn't know The man He didn't know The girl Jesus no conocía Jairo No conocía Su hija But he had The power To change The situation And Jairus Said what he was Believing Jairo Habló Lo que él Creía And the Bible Says That situation Completely changed She was dead And she was brought Back to life You see Your words Can change Your situation Sus palabras Pueden cambiar Su situación Well we're going To get into Some practical keys In raising Champion children For God When we have An authentic Relationship With God It affects How we parent I grew up And I would Watch my parents Especially my dad Get up in the morning And seek God And spend time With God And I remember Listening to him And he would Talk to God Like God Was his best friend And I thought I want a relationship With God Like that And so I began To seek God See when we Set that example In our home In our family It affects our children They know It's not fake And it's not Just religious But you have An authentic Relationship With God And it affects The way They have A relationship With God They realize They realize That it's not Pure religion But it's something Genuine And this affects The relationship With God Obviously They have to Make their own Choices And obviously They need to Take their own Decisions But as they See you Then they're Going to learn They're going To see Your relationship With God And I believe They're going To desire That for themselves Amen So it's It's this Understanding That God Is first Everybody say God first Did you know It's God's Desire For a strong Marriage Es el deseo De Dios Que tengamos Familias Fuertes Que tengamos Matrimonios Fuertes Because Marriage And family Was God's Idea From the beginning Porque el matrimonio Y la familia Fueron la idea De Dios Desde el principio Let me just Speak to this For a moment Because society Tells you otherwise Y déjeme Hablar de esto Porque la sociedad La cultura Nos dice lo contrario La Biblia nos dice En Génesis Capítulo 1 Versículo 27 So God Created man In his image Que Dios Creó al hombre Al ser humano A su imagen Lo leímos Anoche Los creó Varón Y hembra ¿Cuántos géneros? Dos Tres Cuatro Cinco No According to the Bible How many genders Are there? De acuerdo a la Biblia ¿Cuántos géneros Existen? Dos Ok So that's what we believe That's what we know Is true This is what God Did from the beginning Lo que sabemos Que es verdad Esto es lo que Dios Hizo desde el principio So this was God's idea Of marriage Esta fue la idea De Dios Del matrimonio But then we see God's idea For family Pero después vemos La idea de Dios Para las familias In verse 28 Of Genesis chapter 1 Versículo 28 De Génesis 1 It said So God Blessed them Dice que Dios Los bendijo As a married couple You were blessed By God Como una pareja De casados Usted es bendecido Por Dios I said As a married couple You are blessed By God Como una pareja Casada Usted es bendecido Por Dios Sometimes people say I don't know If I married The right person Algunos dicen Bueno es que no sé Si me casé Con la que era O con el que era If you said I do It's now the right person Si usted dijo Acepto Entonces esa persona Es la correcta Para usted Hoy Because God Is in the middle Of the marriage Covenants Porque Dios Está en medio De este pacto Matrimonial God created male And female And he blessed them That's the blessing Creo al hombre A la mujer Y los bendijo Esa es la bendición Del pacto matrimonial Ustedes han sido Bendecidos por Dios Y después de eso Vemos que Dios Los instruye He says Be fruitful And multiply Fructifiquen Multipliquense Fill the earth Subdo it Have dominion Llenen la tierra Sojuzguenla Reinen Tengan autoridad Sobre ella Parte del plan De Dios Is a godly Is a godly Between a man And a wife Es un matrimonio De Dios Entre un hombre Y una mujer But the other Part of God's plan Is a godly Family With children Being taught Of the Lord And understanding His ways And isn't it Interesting That that is The first thing That the enemy Comes against When the enemy Came into the garden He attacked The marriage Relationship And he attacked The future children That Adam and Eve Would once had Because Because there is Power in a strong Marriage And a strong Family Because this Is God's idea And this is also God's promise To you So let me give you Three thoughts That God has About family And then we're Going to get into Some practical Application For children And family If you're taking Notes Write this down Family is a gift From God La familia Número uno La familia Es un regalo De parte de Dios Psalms 127 Verse 3 It says Children are a gift From the Lord And they are A reward From Him Have you ever Heard people Talk negative About their children All this little Brat This little Terrible You know Crazy animal Maybe they don't Say it like that But They call them Based on their Behavior That one Destroys everything No that's your Dog or your Cat Not your Children The Bible Says children Are a gift From the Lord They're a reward From Him So God Sees family As a gift Dios Ve a la familia Como un regalo His creation Como su creación This is why Society wants to Destroy the marriage Structure Y por esto La cultura El enemigo La sociedad Quiere destruir La estructura De la familia Because if the Structure of man And woman Coming together In marriage Can be destroyed There will be No offspring Of children Which are a gift And an inheritance From the Lord Porque si la estructura De un hombre Y una mujer Que pueden procrear Hijos Se destruye Entonces de donde Van a venir Los regalos Que son los hijos De parte de Dios This is the Antichrist spirit That is in the earth Today It's trying to bring Counterfeit Because counterfeit Will not bring The same blessing Or the same reward Aquello que es falso No puede traer La misma recompensa La misma bendición We follow God's ways We do what God says And we get God's reward Si nosotros Seguimos el camino De Dios Lo que Dios dice Entonces vamos a tener La recompensa Que viene de parte De Dios So when you think About family Children Grandchildren Remember This is a gift From God Así es que cuando Piensen en hijos En nietos En bisnietos Piensen Este es el regalo De Dios Why do we contend For marriages Here in Ecuador Porque estamos peleando Por los matrimonios Aquí en el Ecuador Because this is God's gift To us Porque este es El regalo De Dios Para nosotros Strong marriages Matrimonios fuertes Strong families Matrimonios Familias fuertes Children being taught The word of God Hijos que son enseñados En la palabra de Dios Everybody say Family is a gift Todos digan La familia es un regalo 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 Family is a responsibility Es que la familia es una responsabilidad It's amazing how God Has put into our care The opportunity To be part of a family Es increíble como Dios Ha puesto en nosotros La oportunidad De ser parte De una familia How many parents are here You have children Let me see your hands Lift them up Wow What an amazing responsibility We've been given The responsibility That comes with being Part of a family But also raising children In the ways of God La responsabilidad De ser parte De una familia Pero también La responsabilidad De criar hijos Para Dios The responsibility Of a parent Is not a responsibility That God gives To other people He gives it to parents La responsabilidad De ser padres Dios no la da A alguien más Sino a los padres The government Is great Other friends are great But they don't have The responsibility To raise your children Los gobiernos están bien Otros amigos están bien Pero ellos no tienen La responsabilidad De criar a sus hijos Even the house of God It is a great place That helps your children But the ultimate responsibility Is with the parents A una iglesia La casa de Dios Este es un lugar Bueno para sus hijos Pero no tiene La responsabilidad Como los padres De criar hijos You learn in the house of God But then you apply What you learn at home Uno aprende en la casa De Dios Pero toma eso Y aplica en su hogar En sus hijos And I also want to speak To that lie In culture That tells you That you can just Let your children Do whatever they want to do Y quiero hablar En contra de esa mentira De esta cultura Que dice que podemos Dejar hacer cualquier cosa A nuestros hijos Pablito no quiere venir A la iglesia No quiere hacer eso Entonces le vamos A dejar tranquilo No le vamos a hacer nada Oh little Annabelle She just doesn't like To obey So we just let her Not obey Ay la Anabelita No quiere obedecer Entonces le vamos A dejar tranquila Que desobedezca No más The Bible says As a parent Here's your responsibility La Biblia dice Que como padre Esta es su responsabilidad Proverbs 22 Verse 6 Proverbios 22 6 Train up a child In the way That he or she Is to go Dirige Instruye A tus hijos Por el camino correcto And when they're old They will not depart Y cuando sean mayores No lo abandonaran And it's not just The mother's job To train No go ahead Tell them Y no es La responsabilidad De la mamá Solamente el entrenar Right Both parents Ambos padres Sometimes in some Environments The fathers Just say Oh let the mother Train the children En algunos ambientes En algunos lugares Como que los papás Se deslindan De esa responsabilidad Y dicen Ese es el trabajo De la mamá Pero necesitamos A papá Y mamá Entrenando a los hijos Todos digan Es una responsabilidad Tres aplaudieron Los demás están como Que qué They were women Three women In the corner Over there I want to encourage you The Bible says That we should Train up our children Quiero animarles La Biblia dice Que debemos Entrenar Instruir A nuestros hijos In otras palabras No siempre Nuestros hijos Saben lo que es Mejor para sus vidas Tengo un hijo de 19 Una hija de 16 Y una hijita Chiquita de 3 El proceso de entrenamiento Es diferente En diferentes etapas Pero en ningún lugar Do I take myself Do I take myself out And say Oh no They know Exactly What to do With their life God has God has a design In each stage And with each generation Dios tiene un diseño Dios tiene un diseño En cada etapa Y con cada generación Cuando la Biblia Habla acerca de Dios Dice que es el Dios Abraham Isaac Y de Jacob ¿Por qué Dios mencionaría Tres diferentes generaciones Dentro de la estructura De quien es Dios Si es que Dios No ve a varias generaciones Juntas Él entiende La importancia Y la influencia De cada generación Él entiende La importancia Y la influencia De cada generación Y en cada etapa Hay diferentes medidas De responsabilidad Pero últimamente Como padres Tenemos responsabilidad Siempre Y cuando ya nos Convertimos en abuelos También tenemos Responsabilidad Como hijos Tenemos responsabilidad La Biblia dice Honra a tu padre Y madre Así que estoy tratando De ayudar a pintar Un cuadro De cómo se ve Lo que Dios quiere Para las familias De las generaciones Juntas Para hacer una imagen Clara De lo que Dios Quiere aquí En la tierra Entonces no pensemos Que es el trabajo De alguien más El criar a nuestros hijos Para que sean Lo que Dios Quiere que sean Ahora esto no quiere decir Que nuestros hijos Van a ser perfectos Todo el tiempo ¿Cuántos le dan Gracias a Dios Por eso? Dios no solamente Busca y usa Familias perfectas Pero lo que sí hace Dios Es usar a familias Que están rendidas Delante de Él Nosotros debemos Rendir nuestros caminos Amén Creo que eso es Bueno Para aplaudir Entonces Número uno Familia es un regalo Número dos Familia es una responsabilidad Entonces En cualquier etapa Ya sea disciplina Instrucción ¿A dónde volteamos A ver? A la palabra de Dios Todos los chicos Necesitan algún tipo De disciplina Porque si no No van a entender Cuáles son los límites Tengo una niña De tres años Que necesita Saber entender Cuáles son los límites Dentro de nuestro hogar O si no De otra manera Ella se va a lastimar Si es que dejo La puerta delantera Abierta Y dejo que mi hija Salga y camine Y se vaya para donde Ella quiere Tal vez un día No va a regresar A la casa Nunca más Porque ella no tiene Esta estructura No estoy confesando Eso ni creyéndolo Pero es un ejemplo Ahora con mis hijos Que ya están En su adolescencia Ellos tienen Otro tipo De límites Y estructura Así es que déjeme Ayudarle Y animarle Como una pareja De casados Usted entra en acuerdo A través de su comunicación Diciéndole a su esposo A su esposa Cómo vamos a poner Límites A nuestros hijos ¿Qué dice la Biblia? Y cómo vamos a aplicar Lo que Dios dice En nuestro matrimonio Y sobre nuestros hijos Y esto es importante Va mucho más allá De la forma En que usted fue criado A veces fuimos criados En una familia Que no era creyente Que no estaba En las cosas de Dios Y solamente Nos limitamos A replicar Y a reproducir Lo que se nos enseñó Lo que aprendimos Viendo en nuestra infancia Pero como creyentes Que estamos sometidos A los caminos De Dios A las formas De Dios Ese es nuestra imagen Nuestro ejemplo A seguir Y después venimos Y estamos en unidad En nuestra relación De matrimonio Y hay poder En esta unidad ¿Cuántos entienden Lo que estoy hablando? Not only is it Training in all The good things But also In safeguarding them No solamente Es entrenarles En las cosas buenas Sino Poner límites Que les van a proteger We guard What our kids watch On TV Nosotros protegemos Las cosas que ellos Ven en la televisión Or what You know They're looking at On their phones O las cosas Que ellos están mirando En sus teléfonos The great thing Is that there are now Safeguards on phones That you can block Certain things So that your kids Don't see certain things That you don't want Them to see Ahora lo bueno Con la tecnología Es que hay cosas Aplicaciones Que pueden usar Para bloquear contenido Que no es bueno Para nuestros hijos We can't be ignorant Of the enemy's devices No podemos ser ignorantes De los planes Y las maquinaciones Del enemigo So we don't allow Certain movies We don't allow Them to look at Certain things On social media Así es que No les damos permiso Para ver cierto tipo De películas O cierto tipo De contenido En las redes sociales We put safeguards On our teenagers Phones So that they don't even They're not able To even access Certain things Así es que Ponemos estas Aplicaciones Que ponen Límites En los teléfonos De nuestros hijos Para que no puedan Ellos acceder A estas cosas And then Using wisdom Even in their Relationships The friends They hang out With The peer group Entonces También les enseñamos A ser sabios Con los amigos Con quienes se llevan Con sus compañeros Con que tipo De personas De ellos Están pasando tiempo Encouraging them To have godly friends And friends That are going After the things Of God Les animamos A buscar amigos Amistades Que estén buscando A Dios Que estén buscando Las cosas de Dios Así es que Tenerles en la iglesia Es importante Encouraging them To hang out With friends That love God Animándoles A tener amigos Que estén En las cosas De Dios Porque Dios Dice en 1 Corintios 15-33 Que las malas Amistades Corrompen Las buenas Costumbres Así es que Necesitamos Tener a nuestros hijos En buen ambiente Donde están con gente Que ama a Dios Que están buscando Las cosas de Dios Eso significa Que somos personas O padres Que estamos temerosos Y como helicópteros Padres de helicópteros Que están siempre Chequeando a sus hijos No es eso Pero estamos Sí estamos chequeando Frecuentemente Estamos viendo Qué están haciendo Con quién están Una de las cosas Las cosas más preciosas Estos tiempos Estos tiempos En la noche Que estamos comiendo Juntos Y escuchamos Y hablamos Y conversamos De lo que está sucediendo En su mundo Con sus compañeros Y cuando ellos Están haciendo Y nos dicen Es que en la familia De fulanito No hacen esto ¿Cuántos han escuchado Eso como papás? O tal vez nos dicen Nuestros hijos Es que al fulanito Le dejan ir a ese lugar ¿Han escuchado Ese argumento De los hijos De por qué ellos Podrían o deberían Hacer lo que están Haciendo los amigos? No están llamados A entrenar a sus hijos Por la presión De los demás No están llamados A entrenar a sus hijos Por la presión Que nuestros propios hijos Nos ponen a veces Estamos llamados A entrenar a nuestros hijos Por la palabra Y por el Espíritu de Dios Usted no es responsable Por los hijos De alguien más Estas familias Pueden guiar A sus hijos Como ellos quieren Pero usted es Responsable Por sus hijos Yo me acuerdo Diciéndole yo A mi papá Este tipo de cosas Cuando estaba creciendo Y una vez Diciendo un día Y una vez Él me dijo Y él me quedó viendo Y me dijo Él me dijo Eso es para ellos Pero no para nosotros Y yo estaba llorando Como un niño De diez años Pero quiero ir a esta fiesta Quiero ir a este lugar Y él me dijo Esas no son buenas personas No vamos a ir allá Algunos piensan Que eso es Hacer juicio Sobre otras personas Algunos piensan Que no debemos Juzgar Lo que hacen Otras personas O como ellos viven Usted no está juzgándoles Usted está liderando Y guiando A sus hijos Usted está guiando A sus hijos A su familia Hace algunas semanas Tuve una conversación Con un padre De un niño De diez años Y él sabía Que yo tenía Una hija De dieciséis Y él me preguntaba ¿Cómo haces Para manejar Todas estas cosas Tan locas Que están En los medios En las redes sociales Con tu hija Y él le decía ¿De qué hablas? Es que mi hija De diez años Está metida En todas estas cosas De TikTok Y cosas De las redes sociales Y él le pregunté ¿Tiene diez años? Y él le preguntó ¿Por qué tiene Esas aplicaciones Una niña de diez años? Es que un día Vinieron sus compañeras A la casa Y le enseñaron Estas cosas Y mi hija Me dijo Papá Tengo que tener Estas cosas Le dimos un teléfono Y le dimos Todas las aplicaciones Y estas redes sociales Que ella estaba pidiendo Y él me decía ¿Cómo haces esto Con una hija Que es de dieciséis años? Y yo casi Embarra Y yo casi Me da vergüenza Decirle Y bueno Pensé Que él va a pensar Que le estoy Condenando a él Y yo le dije Mi hija de dieciséis años Ni siquiera Tiene acceso A esas aplicaciones En su teléfono Y le dije ¿Qué? Y le dije Ella es mi hija Y le dije Sí, ella es mi hija Vive bajo nuestro techo She's still in my house Sigue viviendo Bajo nuestro techo I still provide The boundaries For her life Yo pongo Los límites En su vida I don't let A ten year old Tell me What they want For their life Yo no dejo Que un niño O una niña De diez años Me pida Y quiera lo que Ella quiera tener En su vida Mi hija de dieciséis años La otra vez Realmente nos dijo Papá estoy agradecido Porque no estoy En lo que están Mis compañeras De que miedo Cómo se ve mi cuerpo O cómo la gente Está poniendo Estas fotos En las redes sociales Y quién está Con quién Miren No es tiempo Para eso En sus vidas We just felt Like we needed To wait Till she was Really ready For something like that And she isn't ready For it Sentimos que teníamos Que esperar Hasta que ella Esté lista Para ese tipo de cosas Y ella no está Lista en este momento Y esto es un aspecto Muy grande Para el entrenamiento De nuestros hijos Ahora Si esas cosas Están pasando En su casa No es condenación Ahora Si esas cosas Están pasando En su casa Esto no es condenación Pero el Espíritu Santo Si nos guía A través de la convicción Y así como hablamos Anoche Tal vez Hay algunas Puertas Que usted necesita Empezar a cerrar Como parejas Matrimonios Necesitamos cerrar puertas Pero también En la crianza De sus hijos Tal vez Hay puertas Que usted necesita También empezar A cerrar Tal vez Necesita empezar A poner Contraseñas En cosas Que ellos Ya tienen Acceso Y para que Ya no Lo tengan Sabe La tecnología Es algo Muy bueno Pero también Hay cosas Que sus hijos O nosotros Mismos No tenemos Que tener Acceso Pero La palabra Hay cosas que no están renovando sino que están dañando la mente de nuestros hijos que vienen del enemigo así es que la familia es una responsabilidad es un regalo una responsabilidad pero también hay grandes oportunidades con la familia es una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo que hijos temerosos de Dios como se ven hijos temerosos de Dios para pararnos y dar un paso al frente como dice la palabra para que podamos ser como esta ciudad que está en la colina de hecho la Biblia dice que sus hijos son como flechas que pueden tener dirección y que pueden ser disparadas Salmos 127, 4 como padre usted tiene la oportunidad de entrenar hijos para que ellos sean afilados en las cosas de Dios y para que ellos sean disparados hacia el propósito y el plan de Dios para las vidas para que ellos persigan los propósitos de Dios para su generación así es que piense en las oportunidades que usted tiene mientras está afilando esa flecha dice que como flechas en manos del valiente son los hijos que se nos han confiado que oportunidad tan grande que tenemos cuando pensamos en el futuro para este país tenemos que tener grandes expectativas porque sus hijos viven en este país cuando usted piensa en el futuro de su familia de su negocio, de su empresa de su ministerio o de cualquier cosa que Dios le haya confiado a usted como un padre usted no tiene que tener miedo o preocupación del futuro usted tiene que tener gran fe acerca del futuro porque el solo hecho de usted estar aquí este fin de semana es parte del proceso que Dios tiene para su vida para que esas flechas sean afiladas mientras más filosa es la flecha más flecha, más estratégica va a ser el futuro para esta generación es brillante come on, say amen for that diga amen a eso ok, amen some of you are still stuck that I told you your children shouldn't have social media algunos se quedaron atorados cuando les dije que sus hijos no debían tener redes sociales and you know what I have to say just get over it exactly what he said most important is do what the Holy Spirit leads you to do and encourage them in the purpose that God has for their life so now that we have this understanding give us a couple tips in this process as we're thinking about sharpening our arrows what are some natural things that we've learned and that we've seen and learned from others that can help sharpen these arrows that are our children so they can be effective ahora que tenemos entendimiento en este proceso quiero que nos des algunos tips de las cosas prácticas que podemos hacer para que nuestros hijos sean como estas flechas que van a ser disparadas al propósito de Dios en sus vidas well we've talked about being in church and then spending time with your kids developing structure and boundaries discipline por ejemplo como traer nuestros hijos a la iglesia invertir tiempo con ellos darles límites y darles estructura but also encouraging them in the dreams that God has put in their heart pero también animarles a ellos en los sueños que Dios ha puesto en sus corazones encouraging them that God has a great plan for their life animándoles haciéndoles saber que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas and that they can hear God's voice y que ellos también pueden escuchar la voz de Dios in my own life I remember being 11 years old when God showed me an open vision during a service a children's church service cuando yo tenía 11 años estaba en la iglesia para niños y Dios me dio una visión abierta and God began to show me in this vision he was standing next to me and he showed me these pictures of children from all over the world y Dios estaba parado al lado mío y me empezó a mostrar imágenes de niños de todo el mundo they were hungry they were thirsty they were near dirty water they were abandoned they had been abused abandonados habían sido abusados estaban sucios estaban junto a lugares de agua sucia and I began to cry I said Jesus why are you showing me this this is terrible because I want you to help these children and I said but God I'm a child and the Lord reminded me of a scripture my dad had taught me in Jeremiah 1 5 y el Señor me hizo acuerdo de una escritura que mi papá me había enseñado en Jeremías 1 5 don't say you're just a youth for you'll go wherever I send you no digas que eres solamente una niña porque tú irás a donde yo te envíe so I said ok Lord I will go wherever you send me entonces le dije Señor yo voy a ir donde quiera que me envíes I went home that night I told my dad dad I'm gonna be a missionary I'm gonna go help children y fui esa noche a casa le dije a mi papá papá voy a ser una misionera voy a ir a ayudar a niños and he said good I believe you will y él me dijo yo creo que lo vas a hacer I'm so glad he didn't just shove me aside and say whatever estoy tan agradecida que él no me echó a un lado y me dijo ok ya bueno he wanted to hear what God was speaking to me él quería escuchar lo que Dios estaba hablándome a mí and he encouraged me in that dream y él me animó en ese sueño and he said let me show you how to start y me dijo déjame mostrarte cómo empiezas start now serving in our local community in our local outreaches we're gonna go give food out we're gonna go help people here locally and then you can begin to go overseas when God opens the door and now we've seen a lot of that dream come to pass with the 34 children's homes that have now been built in Asia we've now seen the miracle of now 185 water wells built in Cambodia those dreams came to pass but it took some time esos sueños and I really believe it took my dad's encouragement to say you can do it so I want to encourage you as parents to encourage your children in the things that God is speaking to them encourage them to dream big for God encourage them to believe that God can do the impossible and get them around other people that will challenge their faith and not only that have fun together as a family because not only should we do ministry together and attend church but also create moments that you can have fun with your kids and your family I think that helps us to stay in touch with our kids when we schedule time where hey we're going to go and do this together we're going to do this activity we're going to hang out it then creates space for them to get to know us and us to get to know them because time spent equals relationship amen so write these things down before we close out and have a time of prayer write these things down number one seek God first and talk in reference to how to train your children number one you seek God first number two you encourage your children number three set boundaries and discipline number four take time to listen to your children number five have fun with your children and apologize when you are wrong that's not easy number five is apologize when you're wrong as a parent did I say that yeah number six learn from your mistakes I think sometimes as a parent we can be hard on ourselves we miss we miss it and so then we don't know what to do when you miss it learn from your mistakes let the Holy Spirit lead you and guide you so number five is apologize when you're wrong number six is learn from your mistakes and number seven continue to pray and speak the word over your children no deje de orar no deje de hablar la palabra de Dios sobre sus hijos that's what we talked about in the first part of this session speaking the word of God when you put those things into practice for your children and for your family it will help you in the process of training up your children in the way they're to go and you have a promise from God and when they're old they will not depart come on that's your future this is the promise from God do you receive that today would you stand to your feet we want to pray over families today and over children if you would just bow your heads and close your eyes we want to pray because we recognize that there are many attacks coming against families and children the enemy would love for you to live a defeated life but God's promise for you is to be blessed God has promised a victorious and abundant life God has promised a victorious and abundant life no matter what mistakes you've made no matter what battle you're in today is today is a new day it's an opportunity for you to put your trust again in him and we want to pray for a couple groups of people today first group that I want to pray you're going through an extreme difficulty in your family maybe there's strained relationship with your children or there's a difficulty maybe they're not serving the Lord and that is just agonizing you in the natural and some of you came here this week to the seminar because you don't know what to do but God has heard your prayer he saw your tears and he wants to heal and he wants to help if you're in the natural difficult family situation and you want prayer just lift your hand wherever you are just lift it up all over this place I'm going to invite you if your hand is lifted to just take that step of faith and come stand here at the front this is not a moment of condemnation this is a moment of victory and transformation this is a moment of victory this is a moment of healing for that in your heart this is a moment of healing for that in your heart just step out of the aisle and come down here to the front if you know I need prayer for this situation in my family this is your moment this is what you've been praying for and before anything changes in the natural there's going to be something that breaks supernaturally today over your situation just let them come as close as you can on the sides I said today something supernaturally is going to change there's going to be healing and restoration there's going to be breakthrough in those relationships those children that have run off from God they're going to come back in those challenges that you've been dealing with day after day God has heard your prayer he's going to touch your life today there's still a few more we're going to give you a moment and then we're going to pray together the Bible says the prayer of faith will save the sick and God will raise them up so we're going to pray a prayer of faith and God is going to raise up families and children today God is going to restore relationships where there's been hurt where there's been emotional difficulty God is going to restore just lift up your hands before we pray did you want to share the Holy Spirit will give you the grace and wisdom what to do in your situation you may feel overwhelmed maybe by choices that you made or circumstances that surround you but God can give you wisdom in fact the Bible the Bible says the entrance of his word brings light it brings understanding and I feel like today the lights have been turned on in some of your hearts and minds and you've realized maybe things that need to change or shift I feel like I feel so in the church I feel like you need to don't be overwhelmed by it but just take one step no se sienta sobrecogido por esto solamente tome un paso a la vez para implementar las cosas que hemos enseñado que el Espíritu Santo le ha mostrado un paso a la vez el Espíritu Santo es nuestro ayudador y usted tiene acceso directo al Espíritu Santo y cada día usted tiene acceso y puede orarle al Espíritu Santo pedirle Espíritu Santo necesito ayuda para mi matrimonio para criar a mis hijos dame sabiduría dame claridad dame entendimiento y crea que usted puede escuchar la voz del Espíritu Santo que Él le puede guiar a usted así es que en este momento vamos a orar for the empowerment of the Holy Spirit para que Dios le dé este poder que el Espíritu Santo le dé el poder para aplicar lo que usted ha aprendido el día de hoy para escuchar y seguir la voz de Dios Lord I thank you for every person that's here Señor todo y gracias por cada persona que está aquí hoy you know every difficulty big and small tú conoces cada dificultad grande y pequeña y Dios no hay nada difícil para ti y oramos que tú perfecciones todo lo que tiene que ver en cada matrimonio en cada familia pedimos sabiduría en este momento donde usted está pídale Espíritu de Dios dame sabiduría dame sabiduría danos sabiduría Él dice en su palabra pídeme sabiduría y yo te voy a dar sabiduría y Dios también oramos por sanidad en matrimonios en familias y oramos por aquellos hijos que se han alejado de Dios no hay nadie demasiado difícil para que Dios lo alcance no hay nadie es demasiado duro para que Dios lo toque y lo dé la vuelta así que si usted tiene hijos que están lejos de Dios solamente levante su mano y vamos a orar por ellos Señor oramos por estos hijos padres hijos e hijas que regresen a tu camino abre los ojos del entendimiento de ellos para que ellos te vean te conozcan para que puedan rendirse delante de ti Jesús que puedan doblar sus rodillas a ti a los buenos planes que tú tienes para ellos tratamos toda perversión y todo ataque satánico que ha tratado de apartarles de la casa de Dios rompemos todo espíritu de brujería y de perversión de sus mentes y declaramos que ellos vivirán y ellos declararán las obras de Dios ellos van a cumplir con los planes de Dios con los propósitos de Dios para sus vidas y todas sus casas van a ser salvas en el nombre de Jesús con las manos levantadas en todo este auditorio ese es el poder sanador de Dios que está viniendo sobre cada vida hoy y acabo de escuchar esto de parte del Espíritu de Dios muchos necesitan sanidad de traumas de la niñez de abusos de su juventud y si usted no está todavía aquí en el altar y sigue ya en su puesto y si usted ha pasado por estos traumas por estas cosas duras o si usted ha causado esto en sus familias hay sanidad para esa clase de traumas de esa clase de cosas duras difíciles en Dios este día para ese abuso por el cual usted pasó o por el cual usted causó venga por el altar rápidamente hay más que necesitan estar aquí este es su momento de sanidad hay un poder sanador en la presencia de Dios hay varios que están viniendo y solamente levanten sus manos gracias Jesús gracias Señor Jesús Espíritu Santo te pedimos haz tu voluntad ahora si usted oren lenguas empieza a orar en lenguas edificarse a usted mismo que están viniendo en la presencia declaramos libertad el día de hoy libertad en sus mentes libertad de la condenación libertad de todo error del pasado libertad de todo herida y de todo abuso en el nombre de Jesús rompemos el poder del enemigo declaramos sanidad y libertad sobre las familias libertad sobre los hijos aquellos que están atados son libres hijos que están atados a la pornografía son libres hoy hijos que están en relaciones equivocadas son libres hoy hijos cuyas mentes necesitan ser libres hoy son libres en el nombre de Jesús ahora diga esto conmigo, repita esto conmigo say Holy Spirit do a work in my life do a work in my children do a work in my family haz una obra en mi familia I trust you confío en ti say it again, say I trust you dígalo nuevamente yo confío en ti have your way in me haz tu obra haz tu voluntad en mi now there's healing that's going to come as we just begin to spend the time in worship hay sanidad que está viniendo mientras estamos adorando a Dios repita conmigo say lléname ahora repita conmigo lléname ahora repita conmigo repita conmigo sáname ahora tócame ahora en este lugar en este momento en mi familia en mis hijos en todo yo creo en ti tócame ahora gracias Señor Jesús